Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les traigo un tema muy importante, la actualización de la reforma migratoria de ese proyecto de ley que en este momento está en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América y que está muy esperado por millones aquí dentro de los Estados Unidos y miles alrededor del mundo están esperando finalmente una respuesta positiva de los partidos republicanos y demócratas aquí en los Estados Unidos de América. Ya regresamos con este importante tema de contenido y de actualización para ustedes. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este material de contenido y para que muchos se beneficien de esta información. La verdad, pueden beneficiarse tus familiares, tú y pues quien lo pueda necesitar para cumplir finalmente la posibilidad de ese sueño americano. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook y también estaremos pendientes de ti para que nos sigas en este, en nuestro canal, que ya somos miles y en realidad estamos educando al inmigrante. Finalmente, pues el propósito de este video es actualizarlos ustedes en esa reforma migratoria, cómo va esa reforma migratoria y qué ha sucedido en los últimos días, en los últimos meses, desde ese enero 20 en el cual el presidente Biden radicó ese proyecto de ley en el Congreso de la República. Recordemos un poco que para que una ley finalmente sea como tal, una ley valga la redundancia, tiene que existir un bill. Bill significa proyecto de ley y este tiene que pasar por las dos cámaras, tanto la alta como la baja, la Cámara de Representantes y el Senado del Congreso de los Estados Unidos para que finalmente sea sancionada esa ley. Sancionar significa que el presidente de los Estados Unidos firma una ley y se convierte como tal en esa ley federal y finalmente es publicada en el Registro Federal de Leyes. Así que esto no se ha presentado todavía. El proyecto de la reforma migratoria es como tal, ese proyecto que fue erradicado y que todavía es como tal un proyecto, valga la redundancia, y que pues muchos de nuestros clientes están preguntándonos día a día, pues qué pasa con esa reforma, qué sucede con ese beneficio que voy a obtener de esa reforma. Ya me puedo beneficiar, no me puedo mover de aquí a los Estados Unidos, no puedo tomar acciones porque la reforma ya está en curso, ya va a ser un hecho. Pues le tengo que mencionar que es solamente un proyecto de ley en este momento y muchos proyectos de ley, la mayor parte de ellos, finalmente pues no tienen las características similares a las cuales inicialmente ese proyecto de ley fue erradicado en el Congreso, puesto que a través de esos debates que existen tanto en la Cámara Baja como en la Alta, pues finalmente se modifican de acuerdo a los intereses de cada partido político y finalmente lo que va a ser una ley, pues no tiene similitud con lo que inicialmente era ese proyecto como tal. Pero sin embargo, uno de los aspectos más importantes de este proyecto de ley es conducir a aquellos millones de indocumentados, de personas no ciudadanas aquí en los Estados Unidos que tengan la posibilidad de obtener esa ciudadanía americana y que finalmente logren, después de muchísimos años de vivir aquí en los Estados Unidos, la posibilidad de ser unos ciudadanos americanos. Y pues esto es un proyecto de ocho años, de los cuales cinco pues va a tener la posibilidad de esta persona de luchar a través de su, la posibilidad de pagar sus taxes, de tener limpio su récord criminal y tres de ellos también van a ser pues usados para que finalmente la persona pueda lograr la aplicación de su residencia permanente y de su ciudadanía finalmente. Pues ese es básicamente lo más importante de este proyecto de ley que pues básicamente es la pieza central de la legislación como les mencionaba 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos. Desde el primero de enero pues básicamente tendrían la posibilidad de ser beneficiados de este proyecto de ley que finalmente pudiese ser una ley y que pues pudiesen básicamente durante ese periodo de cinco años, como les menciono, tener esa residencia permanente. Pero otro aspecto que me interesa muchísimo que hablemos es de la reunificación de las personas que están por fuera de los Estados Unidos esperando esa visa de inmigrante a través de sus procesos consulares y es que pues finalmente muchos de ellos ya han culminado sus seis pasos, su proceso consular y están en espera de que puedan reunificarse con sus familias. Pues el proyecto de ley habla que los, que esas personas aplicantes que están esperando fuera de los Estados Unidos puedan venir a los Estados Unidos a través de un permiso especial que no se ha definido todavía en realidad y que pudiese tener la opción esta persona de reunificarse con sus cónyuges e hijos con sus familias como tal ya que están aquí en los Estados Unidos. Esto podría ser posible si se puede aprobar esta parte del proyecto de ley y la verdad pues sería algo que nunca se ha visto durante la historia de la inmigración aquí en los Estados Unidos y que sería un aspecto muy importante para la reunificación familiar. El senador Bob Meléndez y muchos otros senadores demócratas están haciendo contacto con los senadores republicanos que necesitan para que finalmente sea una ley y que pues según lo que dicen los medios de comunicación como este que estamos leyendo aquí que es el New York Times, pues habla de que los senadores están con mucho positivismo. El senador Menéndez por su parte dice que necesita el apoyo de esos diez senadores republicanos necesarios para aprobar la legislación del presidente Biden. El Senado recordemos que está dividido entre 50 y 50 entre demócratas y republicanos. Se necesitan 60 votos para superar ese obstruccionismo. Pero pues esto es lo que básicamente tenemos hasta el momento de actualización. Aquellos que nos están preguntando diariamente qué sucede con la reforma, qué pasa con mis beneficios, todavía es un proyecto de ley. No se pueden confiar, pero tampoco les recomiendo que se queden quietos, tomen acción. Si ustedes tienen que llevar a cabo un trámite consular, si ustedes tienen que hacer un cambio de estatus, si ustedes tienen otro tipo de alivio migratorio, no se queden manicruzados, tienen que tomar acción porque no sabemos que las leyes son muy cambiantes. Y en este momento estamos viendo que el presidente Biden tiene una apertura hacia los inmigrantes y que hemos visto personalmente como abogado, he observado que hay muchos beneficios que se han dado durante estos meses. Estos últimos meses nos han aprobado casos que antes no nos aprobaban en tan corto tiempo y también vemos con positivismo los próximos meses futuros para aquellos casos que tenemos en marcha. Así que no pierdan el optimismo, la fe, la actitud tiene que ser siempre positiva. Gracias una vez más por acompañarnos aquí en nuestro canal. Les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria. Dele like a este video porque es un material de contenido que te puede ayudar a conseguir ese sueño americano y a clarificar cuál es verdaderamente la diferencia entre un proyecto de ley y una ley como tal. Pero no pierdan las esperanzas. Seguimos aquí en la lucha. Estaremos actualizándolos diariamente acerca de esta ley de inmigración de los Estados Unidos de América. Gracias una vez más y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.